y a poner al menos habrán hecho habrán hecho y a chup y el chup y no lo voy a poner porque le da igual ya me va a poner con así le pongo a lich creek vale lo que no sabía es que son los dos órganos francos o así si creador sí 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 de la forma que tiraba el organismo pero el pen el organizador puro pone órgano penetrado Gira Gira Bien Ah, bien Ah, ya Nooo Atentos ahora con el cambio, eh Subo Y el que saca Daniel es eso Cuidado que están viendo las ayudas Si, pero no se las tira, eh Han piso pecado yo por tonto, pero no se las tira Círculo Buena Bueno, bueno, está bien, yo te iba a decir que se la pasa Pero ya igual, poco tiempo de ir Allí, Daniel, allí, aquí, Daniel Si le das un pase normal, ya no... Igual le pita los tres segundos Vale Eh, espera, creo que está ya Te da igual una esquina que otra, Chucky Me prefieres esta, vale Si Siguiente rotat Corta, Chucky, cuando llego allá, eh Oh, perdón, pensé que me decías ya Nooo Arriba A la tontería, tío Aguanta, aguanta adelante Yo te trago aquí un poquito Me falta una aquí, en el 45 de aquí Va, eh, ya está A la tontería Mmm, o sea que no hay una, tío El mío está yendo bastante Vale, voy al otro Buena mano El mío, de momento, se ha morido el dardo bastante, eh Es que no voy a coger ni una, tío Cuatro Bueno Bueno, sí, sí No me, no me he ganado mucho, no me he ganado mucho espacio, Rubén Es, mmm, no sé, no creo Vale, antes he pecado de no salir, prefiero salir, tío Ya, bueno, pero empezaría conmigo Qué corto, eh Va mucho, eh Ya veo, Rafa Sí, sí Tengo balón Tengo balón, esquina Bueno, voy yo Quédate, quédate con él, Rubén Ya, Rubén Sigo, sigo, sigo Vale No va, eso no va Triángulo A duplo Bueno, mentiro Joder La Virgen Pero aguanto aquí, un poquito Aquí está 45 Llego, llego, llego Vuelvo Tengo, eh Cambio ahora Buena Buena ¿Puedo por el medio? Igual Buena Buena, Dani Buena Buena Sí, que no metan puntos fáciles, ellos que ya hemos visto que les cuesta 45 Quédate, quédate Quédate, quédate Vale, cambio Intento hacer un fripi medio raro No llego, Rubén Yo no llego ahí Muy lejos, eh Yo cerré, cerré Vale Tengo dos Tengo apoyo si quieres, eh Corto, Carlos Bueno Vaya niño Va 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 Ay, me falta más No hay más, no hay más No hay más, no hay más Rápida No hay No hay más Muju No hay más Buena, no hay lujo Lá Peñete Vayao, muévete Ahora ha dicho solo el juego más, no es Bueno, bueno El mal pase, llevo el mal. Bueno, me he rotado los dos, tío. No saltaste tampoco ni nada, ¿no? Puedes ir más. Creo que me la pita antes de darle yo. Ah, sí. A ver. No. Buena. Ya estamos ahí, chicos, ¿eh? Empate. Quieren cambiar. Tengo a él, lo tengo, lo tengo. Tengo a él. Llevas. Llevo. No, no se va, no se va. Pivo no tira al principio. De momento no tiene nada, tira, tira. Chase. Buena. No, no, no hay, no hay, no hay. Pede, pede, pede. El de Courtois. Quiero el libro, ¿no? No. Siguiente. Siguiente. Hacemos rol rápido, eh. Buena, tío. Ay, que malta. No, no. No, no, no. Bien, chaval. Vamos. Vamos. Muy bien. No, no, no. Pero una cinta, tú. Cinco. No, no, un tiro. Tengo, lo tengo. Me falta, sí, me falta. No sé. Me ha fallado cosas. Bueno, bien, bien, bien buscado, eh. Igual tengo control de... Tengo que meter yo a la siguiente, así que... Yo creo que la próxima tira a Melali. Es que lo que tarda en dar el paso es perder la ventaja toda. No, no, la cinta. Estás por delante. Perdón. Me ha pitado, sí. Sí, sí, sí. Bien pedido, bien pedido, bien pedido. Se iba a tirar la llave, pero... A ver, no. Venga, coño. Ya me tiene que entrar, bueno, coño. Bueno, coño. Venga, coño. Tengo. Es que no cazó a mi. No, no te la jodes. Tuyo, tuyo, Ruben. Llegué. Está cerrado, está cerrado, está cerrado Voy delante del triángulo ¿Cómo que hostia? Cuando hago una buena decimos buena Chego Y cuando la cae decimos me cago en Dios, Daniel Corta Dani, corta Dani ¡Qué grande! Que se la han comido un par de veces, luego le buscamos otra vez ¿Cómo le gusta? Venga, estamos partidos aquí Va, estoy, estoy, Rubén, estoy Hostia, la atravesada, chaval La atravesada del golf Ignorada Uff, esto va a ponte a pedir el tiempo, tío ¡Qué bien! Ahora había ido solo de baiteo el mío, ¿eh? Ha ido y se volvió Sí Así que si le querían ir a no... Y cuidado con nosotros, que ven que vas tú mucho Cuando hay el rock claro, ten cuidado, que ellos lo ven El mío parece bastante mal Al final le van a dar alguna al mío Ya está, lo tenéis, lo tenéis, perfecto, cuatro Nada, se la come Ah, podía verla, tío Llegao Vamos, Dani No le hagas falta, tuve que llevar dos Da igual, tenía que hacerlo Llego por detrás Llego por detrás Llego por detrás Lo decía por si no traía el el dato, me imagino que sí Llego Paso, 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 va a error Uff, ahí la llevo Buena pichi Aguantar Aguantar Vale, bien Uff, qué re mal Estoy de apoyo, ¿eh? Si quieres Qué bien Ah, qué pena, la coge Tenemos falta, ¿eh? Joder, qué lento para levantarla Uno ahí Bien 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 10 Ahí Buena rugía Buena ruía Tirar a un poco le voy un pelín por delante, pero se cierra, ¿eh? Nada, nada Tira Joder, pero es un... Aguanta, aguanta, vamos, vamos, vamos. ¡Tambio Pichi! ¡Buena! ¡Qué buena! Lo he hecho. 45 mío, eh. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Ya falla! Quédate derecha. Pide apoyo, eh. Me va por lanzar, de hecho. Yo creo que puedo cortar alguna también. ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡Buena Pichi! Tiene el detrás, eh, el palo. ¡Bueno, el palo! ¡Bueno! ¡Bueno, el palo! ¡No creo, tío! ¡No creo, tío! ¡No creo, tío! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡El verde, el verde, el pelo verde! ¡Lo voy agarrado! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¿Tú y yo? Esa vez, bueno. ¡Vamos! ¡Se mueve el solito! ¡Eso! 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 ¡Bien atento ahí! Yo me voy a gemerino y me la voy a matar a ver si me entra. Sí, eso es la gracia de atención rápido. ¡Eh! ¡Oye! ¡No vas a llegar! ¡Dale! ¡Vale! 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 Te corto, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! ¡Puedo cortar yo! ¡Puedo cortar si lo eres! ¡Es un círculo! ¡Es mí, es mí, es mí, es mí! ¡Para dejarme el tomarte mi lecho pie ahí! Ahí lo podemos joder... ¡Danos! Voy a hacer algo, eh Bien, Choppy Tío, el... 11 Al final me hizo un movimiento lentísimo, tío 7 Buena, bien esperado Bueno, pues tío, pensé que no te daba tiempo, tío A hacer el arma ¿Cómo hacemos en esa? ¿Lo coges tú? ¿Llegarás o lo sigues tú el corte? Pensé que ya... No, bueno, está bien ¿Prefieres aguantar tú el corte entonces? ¿O voy yo? No, no, es que yo había salido mal, o sea, había salido mal y ratifique, pero... Yo creo, Carlos, que si está tan lejos, o sea, si está más pegado a la banda, sí que... Vale Yo creo que lo han hecho aposta, eh, o sea, no creo que haya esa casualidad, pero creo que es una aposta Sí, 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 por eso, es que si no... Sí, porque ya ven que estoy muy atento a... Vale, pues le voy a dejar a ver si me dan el corte, a ver qué hace Corta, Daniels Qué bien Otra que se come, eh Son los bases los que se comen Obra Obra Qué bien, Dani A ver, que hago, eh A ver, que hago, eh Bueno, me pierdo el río Tira un globo, si quieres, tira pollo Tira un globo, si quieres, tira pollo Tira un globo, vale Tiro Grande, choppy, forzado Todo balón que te llegue ahí, forzale eso Este tiro me tarda mucho No, pero está muy bien, penetra, eh Ahí tienes mucha ventaja Llego, eh, Rubén Corte Llego Buena, piche Bien Bien, contra No voy, no entro, eh No voy, no entro, no entro No voy, no entro igual ¿Qué muñeco llevas, choppy? ¿Qué? ¿Qué muñeco llevas? El puro El puro, el puro Estoy notando muchísimo la defensa, tío ¿Y qué tiro llevas? Pues voy sin lanzamiento 38 sin lanzamiento Es lento Lo veo muy claro 38 Cambio Va, 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 va Cambio, qué chisioso Que no, no, que le spamme al cuadro se la quito Guarro Ayúdame, carlos, ayúdame, carlos, eh Ayúdame, baitere Me he quedado a clavado que... Joder Sí, pero un baitere Es que es mejor que nos meta de dos O hacemos la falta A mí me llamo muy lento De pasar esto Tienes, caro Tienes muchas Pues que vaya a carlos y le haga la falta, ¿sabes? En plan Cursas el pad y a tomar por culo Qué bien, Rubén Botas todas las putas, ¿ves? Bueno, vamos, ven Va, tenemos más 100 de 10, va Sigue, 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 sigue Sí, 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 lo tengo Lo tengo, lo tengo 45, ¿eh? Bien aguantado, carlos, bien aguantado esa esquina Tira algo, lo voy por delante, eh Bien aguantado Vete, vete, ven tú Eso Bueno, buen paso Bueno Cambio, Rubén Cambio, salpichi Dale, me ha salido Me hizo bien, eh El tío se dejó el muñeco A ver, le voy a llamar A ver, Dios Corta Daniels, eh Y vuelve Qué bonita Bien, bien En esta, en aquella Corte Cambio, me hizo pick, cambiio, me hizo pick Y está en otro lado Sí, 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 lo tengo, lo tengo Cambio a Rubén No, estamos en el lado, tío Nah, está bien, está bien, está bien defendido 28, está bien Buen movimiento Llego, eh Tengo dos Coges Haced la dos Haced la dos vosotros dos Que no tenéis problema Ahí está, ahí ya Qué bien Rubén, tío Te la han merecido la mano Va prendiendo Va prendiendo Corta, sego El mío está con el vaivén ahora Otra vez, eh Los pasitos Le pillamos a contraprima La pulanza Tengo, eh Joder, le he metido el cuadrado, eh Hostia Le he metido el cuadrado contra mi gana No sé, hay un momento que dudas irte a la esquina o no No, no, es que yo pensaba que le he metido el cuadrado con todo Metió un puto salto Mentira Esquina, 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 sego A la mía A la mía A la mía Qué gilipollas, tío Qué bien Rubén Bueno Ahora sí le puedes atacar Porque ahora ya Como él le acaba de tirar esta Puedes entrar por ahí, eh Vicky Tranquilamente Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Tuyo Rubén Qué bien Bueno, bien leído 6, eh Cerramos el rebote Quedo con este Quedo con este, pichi Qué bien, Dani Bien Rubén No tenemos prisa, eh, chicos Vamos 12 arriba No tenemos prisa ninguna Dios, la puta flecha me mata a veces Qué bien Qué bien, tío Me ha dado un miedo esa Sí, pero si no Tiene que darle muy rápido él, eh Ahora ahí el triángulo Es muy difícil Qué bien, chico Voy Sí No voy más Quiero meta de dos Mala mía, Rubén Mala mía, pero es que No, yo le voy a dejar el rol, eh No quiero el Meta de dos Sí, sí, no Detajarle de tres horas Es meterlos en el partido, va Bueno Ya está Por calma también, chicos Nosotros Ahora si nos hacen el rol Que nos lo damos Son dos puntos Igual si le da el cual No, igualmente Igual no era el tan De estos Ya va Tengo Tengo Está cansadito ya Joder, pero cómo Se me choca nunca Se me gana muy fácil, tío Me he tomado mucho cuadra Disculpame Yo pensaba que no había pasado de campo Por eso no Yo no había dudado De negarlo Eh, sí Voy bailando ¿Fuera? ¿Fuera? LOL Bueno Pues no Dios, el fantasmado Vamos, chico Con calma Hay que meter a que lo cale No entiendo nada, tío Partido todo De puta madre Otro partido fatal Tirando Tío, bien, calma Ya está Joder, me anda Flipao ¿Dónde va ese lock? Bueno, debe ser Creo que es finalizador No, penetrador bidireccional O sea, es penetrado Yo le puedo cortar, eh Si quieres Espérate, que le tengo ya Buena Bien tirado Buena Ahí quiero asomar Sí, 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 sí No, pero yo te aviso Te aviso Para que no haya que envidio No, ya, ya, pero estoy ahí por sitio Hace la animación fea Que bien, chaval Es que buena Esa es enorme No, pero no, en serio No roba todo lo que tendría que robar Es el otro Porque lo hace muy mal El pasarle el balón a su compañero Llego, llego, eh, llego Cuidado, chapil tuyo quiere cortar, creo A ver, cojo un 45, eh Cojo un 45 Buena Vamos, venga Sin prisa, eh Igualmente Nos agregantamos Sin prisa Que nos agregantamos Segundos al crono No nos viene Yo le tiro igual No, ven a recibir Y márchate donde estás ahora Ven a recibir Dámela Y márchate otra vez Donde estabas Márchate Ahí está Ese es el movimiento, tío Llego, llego, llego Bueno, nada Uff Sí, recupera Vale Menos mal que es malo Te pido aquí Me ha cansado, eh Recupera ese, bueno Dios Es que el contrapié, chaval Es imposible No, no, si sale el muñeco rápido No, no, no Con el paso estás muerto Vaya por delante Entra Voy por detrás Teneis al log lento, eh Teneis al log lentísimo, eh LOL No, querido No, querido No, querido No, querido El pasito de mierda Joder ¿Cómo? Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos No, no No 4-5 me cago en la puta Pues se pega, eh Apoyo Guau Guau Que atravesada Te dejas el 8, pílete Tienes apoderamente el triángulo, eh No, voy yo Voy yo Círculo Bueno Te digo Buena Lul ¿Tenemos log? Tenemos 100% Ya está, no, no, no va a jugar No, yo, o sea, lo noto en defensa, tío En defensa lo noto en que este Pero vale, esto también era un peor, ya sé Bueno, ya fue Se ve mejor Ahora